Radio Com A la altura de las minifaldas y al calor de los pantaloncitos calientes presentamos La vieja nueva ola El programa pionero de la música moderna de todos los tiempos Con el blues El jazz El country El rock and roll El twist Y la balada Cuando era niño pregunté Los reportajes, las entrevistas, los comentarios con los personajes que hicieron historia Elvis Presley César Costa Es decir, para mí es importantísimo, es parte de mi vida Estoy haciendo Pero encantado, no tienes que comprometerme La vieja nueva ola Con la dirección y presentación de Juan Romero Muy buenas tardes, hoy domingo para todos ustedes señoras y señores, nuestro abrazo cordialísimo Desde el centro de producción de Sabi TV Y lo mismo de Radio Cop Cooperando contigo, les damos la bienvenida a nombre de Jaime Eduardo Gómez En la parte técnica y sonomontaje Dirección de la emisora David Caraballo Álvaro Urbine, la coordinación general en la presentación y dirección de la vieja nueva ola Su servidor Juan Romero Para presentarles un sinnúmero de canciones, de reconocimientos musicales que se hicieron desde la época de los años 60 Desde 1958 hasta nuestros días Donde todavía recordamos todas estas canciones Vamos a tener un invitado Pasaba por acá cerca a la emisora Y de pronto lo vi, lo paré y le dije Oiga Marcote, suba, venga, venga, grabemos Y vamos a presentar dos temitas Esto como un abre bocas a lo que vamos a hacer próximamente Marcote, muy buenas y bienvenido Muchísimas gracias Juanito de acompañarte en este programa tan especial El programa de la vieja nueva ola Rock de la prisión, ¿se acuerda de ese tema, no? Claro, rock de la prisión, Marcote y los gatos montañeros ¿Ese lo hizo en qué año? Versión colombiana 1984 con toda la energía Iniciando su carrera como artista, ¿no? Claro que sí Vamos a escucharlo entonces, ofrézcalo a toda la audiencia de la vieja nueva ola Bueno, queridos, radioescuchas El rock de la prisión con Marcote y los gatos montañeros de Colombia Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La fiesta de los presos empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Un chico se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El gato les sabía dar un saxofón Pero no les sonaba duro el trombón Mar y batería se decían tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Óñeme mi hermano, vamos a bailar Cárate volando a rock and roll El rock de la cárcel va a comenzar El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Un amargado no quiso bailar Se fue al rincón y se puso a llorar Llegó el carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para gozar El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock De pronto dijo el dor de mi oportunidad No hay quien me vea y me puedo pelar Con lo que quieras pero yo no voy Yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Radio Cop le hace una cordial invitación Para que se programe este y todos los viernes De once a doce del mediodía A que escuche su programa Clásicos y más clásicos Los ochentas se escuchan mejor en Radio Cop Online Cooperando contigo Bueno y ahora Marco Té no solamente el rock and roll Sino también la balada Presénteme ese tema por favor Bueno una canción muy hermosa De los cantantes Porque mi corazón Canta así Marco Té y los gatos montañeros Cuando te tomo de la mano Y tú me dices yo te quiero No necesitas ni decirlo Cuando te vi lo comprendí Es el amor que yo soñé Y sin pensar me enamoré Cuando de pronto yo sentí Cuando de pronto yo sentí Mi corazón canta así Cuando de pronto te miré Le dije no sé explicar lo que sentí No sé explicar lo que sentí Supe que solo esa mujer Sabría hacerme feliz Sin meditarlo me acerqué Le dije nena quiero ser El que te lleve hasta el altar Mi corazón canta así Cuando de pronto te miré No sé explicar lo que sentí Supe que solo esa mujer Sabría hacerme feliz Sin meditarlo me acerqué Le dije nena quiero ser El que te lleve hasta el altar Mi corazón canta así El que te lleve hasta el altar El que te lleve hasta el altar